Hoy, en 678, en el día del periodista, la CIP piropió a Tiempo Argentino. La CIP repudió las agresiones contra los periodistas argentinos. Y fíjate un detalle, cuando hace un raconto de los hechos y lo que pasó, nótese que habla de Tiempo Argentino como el oficialista Tiempo Argentino. Entonces dice, así como el reportero gráfico Mariano Vega del diario oficialista Tiempo Argentino, es un dato de lo que piensa y cómo se expresa la CIP. No vale nada ese descargo, está hecho por la galería, está hecho para disimular, no son sinceros, no es sincera la CIP. En el día del periodista, Clarín piropió a Víctor Hugo. Diario Clarín de hoy. Cristina anunció que pasará a peso sus ahorros en dólares. Dijo que la decidió en la campaña de un relator oficialista. La mandataria contó que tomó esa decisión impulsada por el relator deportivo Víctor Hugo Morales. En el día del periodista, Quiñazú piropió a Flor Saint-Tuc. Bueno, y hoy en el día del periodista, en nuestro día, un gran abrazo para todos los colegas, absolutamente para todos los colegas. Nosotros pensamos que lo importante es desempeñar esta profesión que es la más linda del mundo. Pero desgraciadamente, en nuestro día también hay tontería y demagogia, ¿no? Que a veces no tienen límites. Estoy viendo la declaración de la decana de la Facultad de Periodismo, nada menos de La Plata, Florencia Centut, que ha ordenado que los baños sean mixtos. Y lo que más me sorprende es que argumentó que ante el profundo cambio cultural que eso significa, ahora los baños son en forma indistinta. Me pregunto cuál es la reforma y el peso cultural que puede tener que las mujeres compartamos los baños con los varones. Realmente es un enigma que ni Ray Bradbury hubiera podido desentrañar. En el día del periodista, este tema no está en los medios. 24 amonestaciones por reivindicar los derechos humanos de ayer, de hoy y de siempre. Micaela quería hablar del 24 de marzo, que además es el Día de la Memoria instaurado por ley del Parlamento. La rectora del colegio, la directora del colegio, le dijo que no. La memoria no se debe ocultar y no se debe tapar, y sentía que los chicos tenían que saber realmente qué fue lo que pasó en ese día. En ese momento cuando yo iba a leer una frase que decía que sin memoria no hay identidad, sin identidad no hay patria, y sin patria hay colonia. Cuando iba a leer esa frase, la directora vino y me dijo, Lizola, déjame el micrófono. Le arrebataron el micrófono, literalmente, y le pusieron 24 amonestaciones. En el Día del Periodista, el caso Carrera y el decisivo rol del periodismo. La noticia de la liberación fue recibida, obviamente, con muchísima alegría, y bueno, con un poco de sorpresa, porque no esperaba que el mismo tribunal que me dio 30 años de prisión, hoy eligiera escarcelarme. La complicidad de los medios, que toman como propia la versión de la policía. Los dos ladrones que eran perseguidos por la policía, atropellaron a varias personas en la calle. Murieron tres. Los delincuentes huyen y a la altura de Pompeya atropellan a 10 personas. A tres de ellas las matan. El barrio devoto de la Virgen de Pompeya está atravesado por el dolor y el duelo, Luis, por este amoral que jugó con la vida ajena y le destruyó. La prensa toma lo que le dice la policía. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, un ciudadano común, agarro a Clarín y Clarín me dice que Fernando Carrera se tiroteó con la policía y atropelló a otras personas sin importarle nada. Le creo a Clarín, no le creo a Fernando Carrera. En el Día del Periodista, otro mimo para nuestro referente periodístico. Twitter de Cecilia Pando. Muy bueno el programa de la nata de anoche. En mi opinión, la nata es el mejor periodista de la TV actual. Es decir, en un contexto desértico donde cuatro de los cinco canales de la televisión abierta evitan los programas periodísticos. Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí Empaparme de tu voz Oraré Cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Otro día de Rodolfo Volgística Noticias 1 El Grande T Diario Olé Quiero que esta selección sea el equipo del pueblo Entrevista Alejandro Sabela Un periodista Víctor Hugo Morales Un político Néstor Kirchner Un programa de radio Marca de radio De Eduardo Aliberti 2 Una periodista que crece Yo no hago política Justamente doy la opinión que tiene mucha gente Lo interesante es trabajar con información objetiva Cuando vos vas a tribunales, por ejemplo Yo no puedo tener información Tengo acá a Aníbal Fernández Que está plantando así plantines La verdad que esta imagen me parece patética Mirá jardinero y allí enseñando a armar una macetita de marihuana Revista THC Gentileza Bonsai Studio Usted es un apasionado del cultivo de plantas Bonsai Y de hecho, según contó, participó de más de una muestra ¿Cuánta importancia le da a la relación que uno entabla con la tierra y el cultivo? Yo no soy consumidor de marihuana Yo empecé de grande a hacer bonsai Mirá jardinero y allí enseñando a armar una macetita de marihuana Para nosotros, como lo dije el otro día Un gran dolor, un gran pesar Pero hay que recordarla siempre como ella era Alegre, una mujer fuerte Que peleaba y nunca bajó los brazos Un eterno hasta siempre A la señora Estela Raval Volvemos Cuatro En homenaje a Estela Jueves Musical con Los Superratones ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en full Con duro y pared Que mañana será igual Porque anoche ya es bien Otra vuelta más Otra vuelta más Seguro que nos vamos a marear ¿Cómo estamos hoy? Informa 6, 7, 8 La trilogía numérica que nuestro día Encolumnó un referente ¿Tienes que vos crees con la bolada o no? No estudié letras ¿Te recibiste? No me recibí, estuve muchos años sin recibirme Como 6, 7, 8 Yo estoy en la bolada Como 6, 7, 8 Contemplar de tus ojos en color De tus labios la humedad De tu luz en resplandor Al pensar que estaré de frente a ti Apagando mi ansiedad Voy cantando esta canción ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrar una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz Muy bien, buenas noches Aquí estamos una vez más En 6, 7, 8 En el Día del Periodista Así que le dedicamos a todos los periodistas En su día Una felicidad enorme Sin distinción de banderías políticas Y también sin distinción de amores En secreto Por algunas ideas políticas También le quiero mandar un feliz cumpleaños A la señora Beatriz Casasnovas Porque es parte de las cosas que tengo que hacer Saludar No solo a los periodistas Sino también a gente que quiere que cumple años Sos una caja de sorpresas, Barra No, ¿qué voy a hacer? Soy una bolsita de sorpresas Bueno Gente del panel ¿Preparados? ¿Listos? Sí Bien, vamos a los invitados Desde el Día de la Fecha Por este lado lo tenemos Al señor Ricardo Foster Que es doctor de filosofía Profesor, investigador En historia de las ideas En la Universidad de Buenos Aires Miembro de Carta Abierta Y otras cosas más ¿Algún libro? Últimamente Sí, ¿El de la anomalía? El litigio por la democracia ¿Ya salió? Sí, se salió el año pasado No lo recibí ¿Cómo salió? ¿Cómo es? El litigio por la democracia Perfecto Bueno, muchas gracias Ricardo De a quién más te voy a tratar bien Y por este lado tenemos El señor Eduardo Aguita Gracias Periodista El dirigente de la Salsur Y también está a la mañana De 7 o 9 en Radio Nacional Haciendo Hoy Más Que Nunca En el CN23 hace No me olvidé Historia La historia en debate La historia en debate Bueno, muchísimas gracias Por estar aquí Y tenemos a un músico Un super ratón Person ¿Qué tal? ¡Feliz día! Gracias También conocido como José Luis Properci La voz cantante Baterista Líder espiritual Y otras cosas No se puede vivir Con un solo trabajo Hay que hacer Y vas a estar tocando acá Con toda la gente Con los muchachos Perfecto Bueno, vamos al primero De los informes del día de hoy Que tiene que ver con Que tiene que ver con Las postales Algunas tristes Otras mejores Del periodismo argentino Lo vemos En el día del periodista Tristes postales Del autodenominado Periodismo independiente Antes de adentrarnos En las tristes postales Del mal llamado Periodismo independiente Escuchemos algunos testimonios De las personas Que se movilizaron hoy Para repudiar Las agresiones Sufridas por nuestro equipo Y los colegas de Telam Crónica y Tiempo ¿Qué análisis hace De estas agresiones Violentas Que sufrimos Nosotros Como trabajadores De C-78 Y otros colegas También de Telam Tiempo Argentino Y Crónica Yo creo que hay un sector Muy minoritario De la sociedad Que está muy intolerante Está muy agresivo Y está muy violento Y nosotros Con todas las letras Y con toda la fuerza Que tenemos La fuerza política Y la fuerza institucional Repudiamos Profundamente Y rotundamente Este tipo De agresiones Hoy es el día Del periodista Y recordar también A los periodistas Que nos acompañaron En los años De terrorismo Estado Silenciosamente Pero con su cámara Exponiéndose Y yo les mando Un abrazo En este día Y digo que Están presentes Los que ya no están Y ustedes Están presentes Con su trabajo Día por día Al referirse A la movilización TN en su zócalo Obvió Mencionar A los medios Agredidos En repudio A lo que ocurrió Con periodistas Que fueron agredidos En el partido De Malvinas Argentina Hubo un acto En el día de hoy Porque debemos Cumplir nuestra tarea De informar A la sociedad E investigar Al poder político Empresario Mediático Eclesiástico Judicial Aunque parezca mentira El canal opositor TN Sigue utilizando El eslogan Caído en desgracia Hace un par de años Cuando las máscaras Comenzaban a caer El latiguillo Clarinista Era logradamente Parodiado Lo dicho El autodenominado Periodismo independiente Sigue Independiente Y ofreciendo Nuevas Fuleras postales Veamos el comunicado De ayer De la CIP Sobre las agresiones A periodistas De la última semana En el mismo Piropean Al diario Tiempo Argentino La CIP Repudió las agresiones Contra los periodistas Argentinos Y fíjate un detalle Cuando hace un raconto De los hechos Y lo que pasó Nótese que Habla de Tiempo Argentino Como el oficialista Tiempo Argentino Entonces dice Así como el reportero Gráfico Mariano Vega Del diario Oficialista Tiempo Argentino Es un dato De lo que Piensa y cómo Se expresa la CIP Además Habla Le dice al Estado Le dice También es importante Que el Estado No discrimine A la hora de proteger A todos los periodistas Y medios Ante cualquier tipo De agresión A la libertad De informar Todas las veces Que vos Explicas El motivo De la agresión La estás justificando En este caso Vos le golpeas A alguien Porque es De un diario Oficialista Esto es lo que Dice la CIP No vale nada Ese descargo Está hecho por la galería Está hecho para disimular No son sinceros No es sincera la CIP Y en el día Del periodista Así trata El diario De Mañeto A Víctor Hugo Diario Clarín De hoy Cristina anunció Que pasará a peso Sus ahorros En dólares Dijo que la decidió En la campaña De un relator Oficialista La mandataria Contó que tomó Esa decisión Impulsada Por el relator Deportivo Víctor Hugo Morales Hace algunas semanas En la entrega De los premios Clarín Al hacer el repaso De los momentos salientes De la carrera De Estelita Montes La que es conocida En especial Por ser la locutora De TBR Desde hace 14 temporadas Aptra y Clarín Obviaron Únicamente El citado Antecedente Labor Locución femenina Estela Montes Diario de Viajes Radio Cultura Locutora profesional Humorista Excepcional De amplia Trayectoria radial Trabajó Con todos Los Juanes Mesa Mareco Badía Mateico Con Jorge Rossi Silvio Sotán Entre otros Su particular voz Se pone al servicio De varios personajes De su propia creación O de aquellos Tan famosos A los que imita Con gran prestancia Y muy buen sentido Del humor Este es su segundo Martín Fierro Por su labor Esta opusión Aptra Argentina Adelante Un beso Muy grande A mis compañeros Productoras Y a mis compañeros De TBR Gracias Muchas gracias Un beso para todos En sintonía Se decidió premiar Como conductor A Matías Martín Hiper merecida La estatuilla Y no al programa Basta de todo Ya que sus compañeros Gaby Schultz Y Cabito Trabajan en TBR Y 678 Dos ciclos Muy poco queridos Por el monopolio Y el Martín Fierro Para la labor En conducción masculina En radio 2011 Es para Matías Martín Basta de todo Metro Es por eso Y por mucho más Que Mariano Hamilton Se sorprendía Con la emoción De Julio Chávez Quien parecía No entender El claro mensaje Antipolítica Que significaba El clarín de oro Para el puntero Bueno Bueno Yo deseaba mucho Este premio Porque Porque Me lo merezco Me siento Enormemente Agradecido Por tener Un oficio Tan humano Como crear ficción Deseo que Cada ser humano Tenga la posibilidad De crear la ficción Que se le cante Es el derecho Que tenemos Como humanos Gracias Uno ve gente Como Julio Chávez Llorando Y es un poco Sorprendente eso Como que le dan Un montón de importancia Entonces en definitiva La entidad Quien se la da Yo lo veía Y me decía Por qué se emocionan tanto Porque era algo Que me sorprendía Como una sobreexación De la emoción Pero a quien cito Y Chávez Me parece un tipo Extraordinario El sistema de premios Y castigos Pautado por el monopolio Es claro Y la semana pasada Nuestro gran amigo Andy Kuznetsov Evidenciaba Tomar nota ¿Te digo lo que pienso Del cacerolazo? ¿Cuáles eran los motivos? Los motivos Inseguridad Corrupción Y qué más Y el dólar Muy bien Estoy de acuerdo con los tres Ahora No hubiera salido Yo con la cacerola De hecho no salí No me parece Murieron 51 personas En 11 Nadie salió Con la cacerola Nadie salió Nada Te tocan el bolsillo Vamos todos a cacerolear Operativo Jules ¿Qué pasó? Yo estaba Todo este tiempo estuve Es lo único que yo Habla Yo no te censuro No, no, no No me parece que no me censuras Que protesten me parece perfecto Me gustaría que protesten también cuando Hay problemas peores Que comprar dólares Te aumentan el 100% la BL No salís a protestar Pero salís a protestar Porque al campo Le hacen pagar 20 pesos más por año A la hectárea Ojo Igual lo último Lo de los dólares Hay gente por ejemplo Que está pagando su casa Yo estoy a favor de la protesta Contra eso A mí no me gusta Que no pueda comprar dólares Me parece que puedo ser libre Y comprar los dólares Que quiero si tengo todo en blanco Aquellos que hoy Están pidiendo que lo dejen comprar dólares No digo la gente Estoy hablando de las empresas Sobre todo la empresa periódica Que ayer este De alguna manera Hizo que esto ocurriera Hay una ley Que en el 2002 Para pacificar las deudas En dólares ¿Sí? La ley La llamada ley Clarín Ahora Parece que Aquellos que querían Que le especificen la deuda Ahora quieren comprar dólares ¿Qué te pasó? Lo politizás siempre Al lado Clarín Gobierno Y a mí no me parece Que pasa todo por ahí Es cierto las cosas que decís En la vida no te pasa todo Por Clarín Gobierno Porque yo te hablo de algo Que pasó a ser La gente En la calle En concreto ¿Qué me pasó Con ese sentimiento? Estoy de acuerdo Y vos lo llevas a No, no, no Yo llevo La ley Clarín Y eso es política Me parece perfecto Pero me parece que aburre Si además de todos los programas Que hablan de eso Si vamos a hablar Desde ese lugar Con el mayor de los respetos Nos adentramos en la discu Nos parece Queridísimo Andy K Que es imposible Debatir sobre política Sin referirse a los medios Justamente es el logro De estos últimos años Haber incluido A los poderes fácticos En la discusión Deschavando sus mentiras E intentos de instalar agenda Ejemplificando Ayer 678 Rescataba este reclamo De periodistas cordobeses Diarioregistrado.com En Córdoba Queremos informar Periodistas y trabajadores De la señal de TV cordobesa CBA 24N Reclaman que la misma Sea incluida En la grilla de cablevisión Queremos informar Fue el eslogan De su campaña Para que se respete La ley de medios Somos muchos hoy En el estudio De Crónica Plus Reclamando Por algo que consideramos Es necesario Que se revea La ley nos da la razón Y CBA 24 Tiene que estar En la grilla básica De cablevisión Les agradecemos A todos que hacen Venido por acá Y un aplauso Para CBA 24N Como es obvio Este tema No está en la agenda Ni en la de Clarín Ni en la de Perros De la calle E incluso mañana Saldrá De la de 678 Porque como bien Le decía Víctor Hugo A Matías La agenda que instala El monopolio Nos avasalla A todos Están discutiendo Por intereses Clarín es parte De la discusión Lo instalan En todos lados Porque es invencible Una agenda Incluso te avasalla A vos Me lleva por delante A mí En la cual te instalan Un tema Con 25 títulos Por día Con todos los diarios Con la primera página Y vos no tenés manera De no tratar ese tema Si Gaby quisiera Referirse Por ejemplo A esto que sucede En Córdoba Estaría patinando A ver Anguita Dígame No sé No, veía también La gente Del canal de Córdoba Y uno como Eso Es como Hay como Otro periodismo Hay como Otros periodistas Que no Que no cuentan A lo mejor Cuando uno piensa En periodistas Cuando uno piensa En el periodismo Piensa en Una docena De De personas A las cuales Le fue muy bien Haciendo periodismo Digamos Bueno Hay una Una teoría Digamos Muy en boca En los Estados Unidos Desde los años 60 Que era Que en los informativos Y en los programas periodísticos Tenía que haber Informadores Y gente Que anclara La información Esos son Los que forman La opinión Siempre se ha diferenciado Y eso acá Se explicó Pensemos En la escuela De gobierno Acá Siempre se explicó Eso Entonces Vos lo tenías A Mariano Grondona Para que se parara acá Y te dijera Asépticamente Cómo es la realidad Y te tenías que olvidar Que Mariano Grondona Había escrito En 1966 El comunicado 150 Había hecho salir Primera plana En un día especial Porque venía El golpe de Honganía Entonces Digamos Un periodismo Muy militante Y muy enrealizado Con cierto poder Pero que A la hora De la instalación En los medios Era de que Te hacía entender La información Vos le das la información Y después venía Mariano Y te hacía así Bueno Esto es una gran hipocresía Y sale bien Muy amable Cuando informes vos Ya sale bien Me parece que esto Justamente Que haya muchos medios Y que Cumplamos todos Distintos roles En esto Me parece que es lo que Democratiza La comunicación Para eso se necesita Que el 7 de diciembre Realmente se cumpla El artículo 161 Y se adecuen Las inversiones Que es Una de las cosas Y bueno La otra que está Que es el cambio cultural Por el Digamos Que habilita Esta nueva ley De servicios De comunicación audiovisual Que es la que permite Que esta gente Tenga un espacio legal Para abrirse Y te agrego una cosa Por una serie de cuestiones En este gran Cambio tecnológico Que estamos viviendo Quedó afuera Todo el tema Del triple play La convergencia Bueno Esto se va a tratar Dentro de poco Yo tengo amigos Por haber estudiado comunicación Y por estar en contacto Con gente Que trabaja estos temas Más académicamente Ya se están trabajando Nuevas normativas Para tratar De también Darle un espacio legal A todas Estas cosas Que quedaron afuera De esa ley Bueno Bienvenido sea El día del periodista O el día del carpintero Como dice mi amigo Barone Cualquier día Es bueno Para tratar estos temas Y todos los que sean Derechos de la sociedad ¿Qué te pasa con estos repudios Que son un poco acusatorios también? Vos sabés que Venía para acá Y deliberadamente Mientras venía Quería pasar por Callao y Santa Fe Había solamente En la No sé si sigue estando La cochería La que está en la esquina La cerocosta Bueno Ahí están reunidos Los de la En esa cochada Hay cuatro Es simbólico No me fijé si estaba Porque hago Bueno Si está Estaban ahí Muy poquititos Y de los autos Que pasaban Solamente Un BMW Hizo pap pap Dos veces Pap pap Me parece que es muy poquito Como para Para darle un lugar Muy significativo Los significativos Son esos golpes Y esas cosas Que son atropellos Que digo O sea Uno o veinte Si Si le pegan A A la gente Sean periodistas O no periodistas Eso sí Que terminen la justicia Te preguntaba Por los repudios Igual ¿Repudios a quién? Los repudios A esos ataques Repudios de la CIP Repudios de la DEPA Repudios que no sirven para nada Repudios de algunos periodistas Muy conocidos Lo que pasa Es que siempre se monta Un pequeño circo Alrededor de esto Que es políticamente correcto Si a vos te pegan Un cachetazo Salir a decir Repudio el cachetazo Ahora después Digo Han armado Cada uno A estos muchachos Que tendríamos para contar No cachetazos Se apropiaron De papel prensa Así que Foster Yo creo que lo interesante Es ver Qué cambió En la historia Contemporánea Del periodismo Sobre todo Para no ir muy lejos Década del 90 Y estos tiempos Tumultuosos De la Argentina En donde todo está En debate En los 90 Tiempo de Despolitización De vaciamiento De palabras De profundo Escepticismo De sociedad Fragmentada De ilegalidades Múltiples De violencias Soterradas De corrupción Donde las figuras De la política Quedaban como fuera De circuito Apareció La imagen heroica Del periodista El periodista Era el referente Último De la sociedad El referente De la verdad De la moral De la justicia El Adalid El superman De una época Sin actores sociales Sin movimientos políticos Sin tradiciones Que salieran a defender A los maltratados De la historia Y ese valor Le dio también Al lenguaje periodístico Una función Que cuando en una sociedad Se vuelve a abrir La trama democrática Como participación La trama democrática Que vuelve a colocar A sujetos sociales Políticos Sujetos de derecho Y la política Vuelve a ser Lo que debe ser Una herramienta De transformación De ideales De discusiones Y de pasiones Parece que hay periodistas Que añoran profundamente Tienen una enorme nostalgia De esa época Donde eran heroicos Y la verdad última Se refería a ellos Y en verdad Los periodistas Como los historiadores O los geógrafos O las personas comunes Y corrientes Defienden intereses Tienen una cierta visión Del mundo Buena, mala, regular Pero pasan a ser estrellas Cuando algo básico De la sociedad democrática Se está quebrando Cuando algo básico De la política Se está quebrando Y ahí se convierten En estos personajes Virtuosos y heroicos Que tienen que ver Con otra cosa Parece que hay algunos Que tienen una profunda Nostalgia de esa lógica Que hace que El oficio del periodista Sea Y los medios De comunicación Que representan Supuestamente ese oficio Sea el único De los discursos En la sociedad contemporánea Que no sea Pasible de ser discutido De ser puesto en cuestión Y esto es lo nuevo De la época Que se abrió La caja de Pandora De los medios Lo discutimos Discutimos El concepto De neutralidad De objetividad De verdad Etcétera Etcétera Y eso me parece fantástico ¿Se parece que esto se queda así? Porque yo creo que ellos Tienen la idea De que esa es una época De crisis Y que dentro de unos años Van a volver a estar Como estaban Me parece que en ese sentido La nata Es la expresión acabada De un tipo de periodismo Que vive De la necesidad De brutalizar la política De transformarla En lo grotesco De convertir A A A eso que es grotesco A eso que es pura ironía A eso que es Un humor Que es corrosivo Y que funciona No como un humor Crítico De la vida social Sino que funciona Como un mecanismo De horadación Y de liquidación De lo político En sí mismo Y creo que Para muchos De aquellos Que hablan De la nata De los 90 Yo creo que Hubo un periodismo Pseudo progresista En los años 90 Que ocupó Un rol Muy significativo En el proceso Del alter ego Del neoliberalismo Es decir Que acompañaron Entre comillas De un cierto discurso De la denuncia El proceso De devastación De la política Y de los sujetos Sociales De la política En sí mismo Y que ahora Vuelven sobre esa lógica E intentan también Vaciar este momento Muy potente De la vida política Argentina Vaciarla de intensidad De sustantividad De fuerza Y volverla a colocar En el territorio De lo grotesco Me parece que allí Hay una operación Que es mucho más sutil Mucho más profunda Y que tiene Más chances De capturar A una parte De la audiencia Que los programas Ya que no convencen A nadie Típicos de TN Por eso la NATA Tiene un impacto Distinto Juega Es un bodevil ¿No? Lo que opera El discurso De la NATA Y su propia Manera De presentarse Person Mirá Hoy Obviamente En el día del periodista Me puse a googlear cosas Puse periodismo Busqué Digamos Como la En el diccionario La palabra periodismo Y apareció una palabra Que me llamó mucho la atención Que se llama Deontología Profesional Que no tiene nada que ver Con el comedor Y esas cosas O sea Habla de la ética Y Empecé a buscar Y había dos Dos normas básicas De la ética Profesional Del periodismo Que es La responsabilidad social Y la veracidad Y entonces Mirando Todas estas cosas Hay como ausencia De esas dos cosas ¿No? ¿O no? Está medio flojo Está flojo Moca Bueno Yo quería retomar Lo que decía Ricardo Porque me parece Que si hay algo Para celebrar Este día del periodista Es la crisis del periodismo Para mí Tiene que ser celebrada Porque Creo que no se regresa No se vuelve de esto Es de tanto impacto Y lo estoy diciendo En el programa Que tuvo mucho que ver Con el desencadenamiento De ciertas lógicas De confrontación Argumental Abierta Como no se veía En el país Hace mucho Después de una situación Como la que vivimos En la 125 Donde escuchar Una voz diferente Argumentada A la ola De cosas que venían De TN Y del discurso De los ruralistas Parecía de otro planeta Entonces Esta reversión Del monopolio De la palabra Y la ley de medios Como corazón De toda esta transformación Me hace pensar Que yo creo Que debe haber Muchos periodistas De los que sostienen Las posiciones De los que defienden Por una u otra razón La ideología Y la estrategia Del grupo Clarín Que tendrían necesidad De revisar Muy a fondo Un tema Que es el tema De las convicciones Porque cuando se habla De libertad Y de independencia A veces se omite Un factor Que son las convicciones Por supuesto Que la veracidad Es la norma número uno Pero cuando uno Como decía Anguita No solamente Transmite la noticia Sino que la interpreta Y en la interpretación Ya hay un sesgo Ya hay un modo de pensar Que transmite Que hace la interpretación Ahí intervienen Las convicciones Yo creo que preguntarse Por las convicciones Y no solo por el éxito Porque el éxito Creo que hoy es En el mundo periodístico Una de las trampas Y una de las De las enfermedades Colectivas más peligrosas La idea de que Todo vale Con tal De estar mañana En un lugar más importante Y con más plata Me parece que eso En el día del periodista Sería una linda Lo digo yo Que no me considero periodista Aunque hago periodismo Como muchos otros Porque ahora El periodismo Ha invadido Todas las líneas Todo el subsistema Ahora no se puede hacer nada Sin ser periodista Sandra Sí Y creo que bueno Cuando uno deja De preguntarse Por las convicciones Aparece una rémora De los 90 De la época De la antipolítica Que es el cinismo Y que caracterizó A una generación No solo de periodistas De escritores De intelectuales El cinismo Ocupó Toda la carga emocional De los 90 Y me parece Que lo novedoso En estos tiempos Es la pasión Claro De la que no entienden Tantos Pero están muy apasionados Algunos Vamos a cambiar de tema Nos vamos a Esta historia De una alumna De un colegio Que fue amonestada Por querer hablar Sobre derechos humanos Lo vemos 24 amonestaciones Para una alumna Por reivindicar Los derechos humanos De ayer De hoy Y de siempre A este tema Absolutamente ausente De la agenda Que logra instalar El periodismo corporativo Se refirió ayer Cristina Esta nenita Tiene 16 años Se llama Micaela Isola Están en la Federación De Estudiantes Secundarios Esta nena Que es delegada El colegio se llama Monseñor Audino Rodríguez Y depende De la Universidad Católica de Cuyo Llegó el 24 de marzo Y Micaela Quería hablar Del 24 de marzo Que además Es el día de la memoria Instaurado por ley Del parlamento La Rectora del colegio La rectora del colegio Le dijo que no Yo quería hablar De este tema Del día de la memoria Y le pedí En la formación Que es donde Todos los alumnos Nos juntamos Y es donde Hicimos la bandera Si podía hablar Del día de la memoria Y decir unas palabras Ellos me dijeron Que no Podía hablar Que iba a hablar Otro profesor Porque no estaba Chequeado el tema Que podía hablar Que podía hablar En todo caso De la movilización Que iba a haber El otro día Que donde se conmemoraba El día del niño Por nacer También es un día Importante Entonces la nena habló Pero después de que Terminó eso Dijo Y además Está el 24 de marzo Y empezó a hablar Le arrebataron El micrófono Literalmente Y le pusieron 24 amonestaciones La memoria No se debe ocultar Y no se debe tapar Y sentía que Que los chicos Tenían que saber Realmente Que fue lo que pasó En ese día En ese momento Cuando yo iba a leer Una frase Que decía Que sin memoria No hay identidad Sin identidad No hay patria Y sin patria Hay colonia Cuando iba a leer Esa frase La directora Vino y me dijo Lizola Dame el micrófono ¿Cómo puede alguien En el país ¿Cómo puede alguna Autoridad educativa Tener este tipo De actitudes? Esto depende Este colegio Depende De la universidad De cuyo Como dije Cuya rectora Es María Isabel Larraud Y acá me trajeron Una foto De la señora Y se la ve seguramente En una función de gala A María Isabel Larraud Y la rectora Del colegio Se lo ve a Virela Se lo ve al gobernador Se lo ve Al general Luciano Benjamín Menéndez También sentado aquí Y a Maradona No a Diego Por supuesto Ni por edad Ni por convicciones Sino Al general Maradona Uno cuando ve Estas cosas Entiende Porque A Micaela Le pusieron 24 Amonestaciones Pensaste En estos días Que toda esta situación Podía llegar Hasta donde llegó Hasta que la propia Presidenta sintiera La necesidad De contar tu caso No, la verdad Que no No había pensado Pero yo personalmente Yo lo Yo lo he vivido Muy bien Porque yo sé que Como Con la Presidenta Y repitiendo La frase de Néstor Yo nunca Decía las convicciones En la puerta Al colegio Porque si uno Tiene bien marcadas Las convicciones Nunca las va a dejar Así como Néstor Dijo No dejó Sus convicciones En la puerta De la Casa Rosada Yo tampoco Pienso dejar las mías En la puerta Del colegio Y la verdad Que La verdad Que cuando Cuando me lo contaron A mí Te juro Me hizo una cosita En la panza Y me emocioné Mucho Digo No lo tengo Pero la verdad Que Que valió la pena Todo lo que hizo Este hombre Para que una piba De 16 años 16 Es así chiquita De mamita Se ven en la foto Que es chiquita Que es así Tenga estas convicciones En la vereda De enfrente Es decir En el lado mañeto De la vida Cecilia Pando Reivindica el robo De bebés Bate su cacerola Y recomienda Ciclos televisivos Estoy muy orgullosa De defender esa causa Y bueno Y parece que le molesto Aún la causa De los que robaron bebés Aún la causa De los que robaron bebés Twitter de Cecilia Pando Muy bueno El programa De la nata De anoche ¿Quién puede Seguir defendiendo Este modelo De corruptos Mentirosos? Otro Del bando De Pando El arzobispo Alfonso Delgado Aquel que rotulase De gran ofensa Al matrimonio Igualitario Se expresó En favor De la rectora Videlista Diario La Nación El arzobispo De San Juan Respaldó A la rectora Cuestionada Por Cristina El arzobispo De San Juan Monseñor Alfonso Delgado Respaldó A la rectora De la Universidad Católica De Cuyo Duramente cuestionada Ayer por la presidenta Cristina Kirchner Diario de Cuyo Monseñor El matrimonio Gay Es una gran ofensa Monseñor Alfonso Delgado Criticó A los diputados Por el matrimonio Gay Y dijo Que la adopción De un hijo En esas circunstancias Vulnera Los derechos De los niños Ningún legislador De estos Pensó En el bien De los niños De esas posibles Adopciones Entonces También es Una grave ofensa A los derechos De los niños Que decimos defender Preguntas Preguntas Finales Hay aquí Dos bandos Enfrentados El de una chica De 16 años Sensible Y comprometida Y comprometida Por un lado Y el de alguien Que aplaude A genocidas Torturadores Ladrones De bebés Y cómicos De TV Por el otro El de los que Golpean En patota A cronistas Por un lado Y el de los cronistas Que provocan Para ser golpeados Por el otro El de los curas Que con amor Trabajan Día a día En las villas Como el personaje Que también Interpreta Ricardo Darín Por un lado Y el arzobispo De San Juan Por el otro Bueno Qué decir Primero que yo No mandaría a mi hija A una escuela De esa naturaleza Menos en Mendoza Que en ese sentido Es una provincia Con núcleos racionarios Perdón San Juan Cuyo Cuyo La universidad de Cuyo Por eso dije Mendoza Católica de Cuyo Católica de Cuyo Me parece Con un núcleo De reaccionarismo enorme Y mucha valentía De esta piba Que evidentemente Habla contra Todo un mundo Que intenta formarlas De una determinada manera La verdad que Muy bueno Muy interesante Marca lo que está pasando Sobre todo En los chicos Una mirada De la realidad Del pasado Del presente Pero También mucha impunidad En ciertos núcleos Pedagógicos Y lo peor de todo Es que Subsidiamos Esa educación Digo Porque esto también Hay que decirlo Esa rectora Que recibe un sueldo Que es rectora De la universidad De Cuyo Y que a su vez La escuela depende de ellos Seguramente Tienen subsidio De esto Que los buenos vecinos Que se juntan En Callao y Santa Fe Y dicen Mis impuestos Y mis impuestos Que los gastan En programas oficialistas Y estos impuestos Del conjunto De la sociedad argentina Que van a parar A estas construcciones Ideológicas Es un tema No menor De la educación En la Argentina También Si señor ¿Person? No, estaba pensando Que Delgado Tampoco deja Sus convicciones En la puerta De la iglesia Es verdad ¿Anguilla? Estaba pensando Volviendo también Al año 66 Vos sabés que La dictadura de Don Ganía Que él era cursillista Era un tipo muy vinculado A los sectores más reaccionarios De la iglesia Le abre a Monseñor Derisi Y digamos Todo para la Universidad Católica Lo había empezado a tramitar En la época De la famosa Laica y Libre ¿Qué es un cursillista? Los cursillistas Eran un grupo Como los del Opus Dei Digamos Esos grupos Más bien sectarios Integrados por personas De número Que están en distintos Estamentos de la sociedad ¿No? Sectas en el sentido De poder De acumular poder Y de tener A determinadas personas Delegadas en ámbitos Por ejemplo El primer ministro de Economía Salimei Que era de la empresa Saceto Era un tipo Que estaba vinculado A ese sector cursillista Después vino Krieger Bassena Que tuvieron que llamar A la embajada Y dijeron No, mirá Nosotros no somos católicos Ni cursillistas Va Adalbert Krieger Bassena De ministro de Economía Pero Volviendo a esto Te quiero contar Algo que me parece Que es importante rescatar En esa misma época Hubo otro obispo Que era obispo de Goya Monseñor Devoto Que le dio La carta De los obispos De Medellín A Miguel Ramondetti Y que esa carta De los obispos De Medellín Terminó en manos De muchos curas Los curas villeros De la Argentina Los curas del tercer mundo En otros países Latinoamericanos Fueron obispos Del tercer mundo Acá eran tan reaccionarios Los obispos Y Ramondetti Le dice a Devoto Pero Esto Si es de obispos Es para ustedes Acá vamos muertos Somos muy pocos ¿Sabes quién era Devoto? El confesor De General Valle El tipo que Valle Eligió En el año 56 Ahora se van a cumplir El martes 12 Los 56 años De la muerte De Valle Cuando a él Le quisieron poner A Iñequi De Aspia Su confesor Dijo no Yo elijo Mi confesor Elijo Devoto Digo esto es importante Está muy bien La figura de Darín Pero hay que reivindicar A muchos curas Villeros No solamente Los que murieron Sino los que Hoy como Eduardo de la Serna Como el padre Pepi Como tantísimos otros Están realmente luchando Y además no curas Mucha gente Que de distintos credos O del ateísmo más puro Están militando Por un cambio Así que Bueno Si una señora Todavía Está esperando Que vuelvan Los del 66 O los del 76 Me parece Que hay una parte De la sociedad argentina Que tiene que ser Penetrada Por estos cambios Ahora yo Quería retomar Algunas cosas De lo que decía Ricardo Y también Pensar A ver O repensar La actitud De esta piba En este contexto Es un contexto De cambio cultural Y solamente En ese contexto Se puede entender Esa acción Y trataba De vincularlo Con lo que aparecía En el primer bloque Y lo que veíamos ayer Del gesto De la presidenta Siguiendo a Siguiendo a Víctor Hugo En cuanto a Pesificar sus ahorros Porque digo Finalmente Hay una especie De rol educador Desde los gobernantes Que tiene que ver Con la ejemplaridad Es decir Ricardo hablaba De los 90 Los 90 Digamos Fueron un proceso Más cultural Que económico Diría yo Y que tiene que ver Con la imagen Que veíamos De los de arriba Los que estábamos abajo Veíamos frivolidad Corrupción Etcétera Etcétera Entonces digo En ese lugar Por supuesto Uno podría decir El gesto de Cristina No alcanza Para una transformación cultural Pero genera A través del ejemplo Este tipo De cambios Y cierro con esto Me acordaba Estaba releyendo A un pensador Contemporáneo De Sócrates Que pasó Que tuvo mala fama Que es Protágoras Y que él hablaba De dos naturalezas En los hombres Y decía Bueno Que los hombres Nacemos egoístas Individualistas Malos Etcétera Pero que la democracia Y las instituciones democráticas Lo pueden transformar Pueden hacer que aflore Algo así Como una segunda naturaleza Y en ese sentido Él lo definía Como Que la democracia Nos permite Pasar del yo Al nosotros ¿Sí? De dejar de pensar En uno mismo Para pensar En un sentido colectivo Y creo que en ese sentido Este ejemplo De la piba Y este ejemplo Que veíamos de Cristina Puede ayudar Vamos a hacer un corte Le mandamos un saludo A Micaela Y ya volvemos Consejo como 678 ¡Ey! Vos Quiero hacerte una pregunta Hoy ¿Pensaste en tu abuelo? Él Seguro que sí Pensó en vos ¿Cuánto hace que no le decís Que lo querés? Hablar una horita Con tus abuelos Es como hacer un posgrado Sobre la vida Abuelo Nona Bob Tata Llámalos como quieras Pero llamalos Si querés Te damos la excusa Podés contarles que ingresando En www.ances.gov.ar En solo un clic Pueden obtener de manera gratuita La fecha en que cobran sus saberes Los vas a ayudar un poquito Y a hacerles la vida más fácil ANSES Con tus abuelos Y con cada argentino Siempre Presidencia de la Nación No puedes ser feliz Con tanta gente Hablando, hablando A tu alrededor Oh Dame tu amor a mí Te estoy amando, hablando, hablando